Hola, somos los Bunkers. Lo hemos estado pensando muy bien y creemos que los... ...más indicados para hacer nuestro próximo video... ...clip son ustedes. ¿Qué les parece? Han venido al lugar indicado. Somos los más talentosos del mercado. Y los más baratos. ¿Qué tan baratos? Mucho. Los más baratos del mundo. Y se nota. Mmm. Mmm. Quiero saber de una vez qué es lo que ha pasado aquí. Yo no supe muy bien qué onda cuando yo me fui. Nadie quiso contar. Nadie dijo una palabra más. Vamos a hablar de una vez y dejar de especular. Pienso que siempre tú me trataste de engañar. Si lo vas a negar, ¿cuánto tengo que esperar? Una nube cuelga sobre mí. Una nube cuelga sobre mí. Parece que no es suficiente. Chicos, lo están haciendo, pésimo. Sería mucho mejor que aprendieran de unos verdaderos profesionales. ¿Quién disparó sobre mí? Nunca lo voy a saber. Mi cabeza estalló. No alcancé a pedir perdón. Lo sentí. Gran dolor y ahora todo terminó. Una nube cuelga sobre mí. Mis problemas no terminan aquí. Parece que no es suficiente. No alcancé a pedir perdón. Muchachos, creemos que esto no está funcionando. No son ustedes, somos nosotros. ¿Prefieren tomarse un tiempo? Sí, es lo mejor para todos. ¿O hay alguien más? Sí, tenemos un nuevo director. ¡Abran paso, idiota! ¡Oh, traidor! Esa muerte que te viene a buscar. Cuando llegue, no la dejes entrar. Voy a esconderme en el patio real. Quiero saber de una vez qué es lo que ha pasado aquí. Yo no supe muy bien qué onda cuando yo me fui. Nadie quiso contar. Nadie dijo una palabra más. Una mentira ideal vale más que una verdad engañosa y fatal. Tú jamás vas a soltar un secreto al revés. Dime quién lo va a entender. Una nube cuelga sobre mí. Una nube cuelga sobre mí. Mis problemas no terminan aquí. ¿Qué me queda por hacer? No sé. Tal vez deba colgarme de una vez. ¿Quién dice? ¡Corten! No sé. Ah.